El Secretario de Planeación de la Ciudad aseguró que son cerca de 20.000 personas que impactará de manera positiva este programa del Distrito de Barranquilla. Cursos para enseñarles a vivir bajo el régimen de la propiedad horizontal, que hay una serie de normas a seguir que sirven para que la convivencia sea sana, sea pacífica. Explicó que con esto se busca darle más que una vivienda a las personas, es ayudarlas a convivir en un mejor ambiente. Hemos ido más allá, hemos visto al ser humano, y hay niños que se han visto implicados en situaciones comprometidos por adultos, lógicamente en situaciones de tráfico de drogas. En este diplomado están participando 131 personas que viven en el sector de Las Gardenias.